Con Chanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Muy bonita canción, la verdad, y feliz de estar aquí una vez más contigo, mis queridas Chanique. Ya, 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 ya estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Pues él es William Valdén, mi co-conductor. Gracias por escucharnos, por vernos, por seguirnos a través de las redes, vernos en las teles, escucharnos en el radio. Y ahora hay que agregar algo más a esa presentación y apoyar a nuestra querida Chanique en la Casa de los Famosos. Próximamente, aquí sí, ya estamos Team Chanique. Ahorita me voy a hacer mi camisa que diga Team Chanique. No, no, te la vamos a dar. Ah, ¿me la vas a dar? Perfecto. Claro, claro, ya, 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 ya están prácticamente hechas. ¿Hechas? Ah, bueno, aquí estamos. Sí, sí, te la va a traer Carla, mija. Ok. Con quien vas a conducir aquí. Y bueno, quiero decirles de que estamos muy, muy contentos. Yo estoy muy contenta por la Chiquis Rivera que se casó después de dos años con este chico Emilio. Emilio Sánchez, con el que llevaba ya dos años de noviazgo y ella se ve divina, nunca se había visto tan flaca. Y él le pone, ella es mi esposa. Le están pasando cosas increíbles a Chiquis, yo creo que la verdad. Próximamente tiene concierto aquí en la Auditorio Nacional a finales de año. En la semana pasada o antepasada creo que le dieron la estrella a su mamá y ahora, bueno, se casa. Una de mis mejores amigas que se llama Luli Valls estuvo en la ceremonia porque es muy amiga de Chiquis. Entonces, dice que se puso muy buena en la pachanga, la verdad, y que estaba súper feliz, estaba súper contenta. Fue en Las Vegas. Pero fue como una ceremonia chiquita, ¿no? Pequeña, muy pequeña y con la gente que ella más quiere, obviamente. Entonces, se la pasaron bien. Pero dime una cosa. Bueno, Emilio es un fotógrafo muy famoso y es, este... ¿No es el hermano de Becky G? No sé. No creo que sea el... No, no creo que sea el hermano... ¿Es el hermano de Becky G, Emilio Sánchez? No, no, no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, sí es? Ah, mira. Y es un fotógrafo muy famoso y a la primera que fotografió fue a Becky G y de ahí ya se siguió con todas las famosas. Sí, a Canelo, a Karol G. Pues, también es... Yo creo que es fotógrafo de conciertos. Él va a los conciertos y toma las fotos que tú ves de todos los artistas. Es él. Y te voy a decir una cosa. O sea, la verdad, Chiquis ya le tocaba. Sí, ya le tocaba esta felicidad, la verdad. O sea, yo creo que... Un respiro porque a él la atacaron tanto. Me encanta. Yo amo las bodas. Me encanta. Me quedo hasta el final de la boda. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta que se termine? Hasta que se acaba la boda. ¿Con tequila? Eh... A ver... Un poquitito. Un poquitito. ¿Y cómo aguantas? No sé. ¿Con tequila? No, casi no tomo. Ah, bueno. Muy bien. Oye, ¿y tú no se ibas a platicar de Margot Robbie? Ahora sí que la Barbie. La Barbie tiene 34 años y ya está embarazada. La captaron subiéndose a un bote. Y bueno, pues, justamente ahí está. En la marina, ahí está la pancita. Muy bien, muy bien por ella. Son ya 34 años bien vividos. Ahí está con su esposo marido. Todavía no sé si están casados o no. No, no. Sí, llevan ocho años de casados. Es más, llevan diez años saliendo juntos, pero ocho de casados. Y juntos hicieron una compañía productora. Justamente. Sí, y se habla de que la próxima producción va a ser una película de Barbie con Bratz. ¿Con Bratz? Ah, con la hermanita. Sí, con las otras muñequitas que son un poco más cabezonas. Entonces, va a ser como el live action de Barbie, pero ahora van a ser Bratz y Barbie. Bueno, el marido de ella es Tom McKelley, que es un productor de cine inglés. Es muy conocido en Inglaterra. Sí. La verdad, muy bien, muy bien. Y bueno, rápidamente quiero decirles de que se le subió la presión a mi querido Gabriel Soto a 170-20. Pero no fue por eso por lo que se fue al hospital, fue porque tenía dolores muy fuertes. Y ahí vieron que se le subió la presión, porque la verdad que yo tengo la presión todos los días más alta que él. Sí. 150-80 tengo yo. Él tenía 120-170. Alguien subió una foto, ¿no? Yo lo vi ahí en redes sociales donde se veía como que en la camilla, ¿no? Y con mucho dolor. Pero el dolor, ¿de dónde vino? ¿No dice? Él nos va a decir. Vamos a escucharlo. Efectivamente, el día de ayer estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial. Tenía la presión en 170-111, lo cual es muy alta. Y derivado de eso, pues, dolor de pecho, falta de aire, vómito. Entonces, hablando con mi doctora, me sugirió ir a urgencias para checar mis signos vitales y que me estabilizaran. Entonces, pues, me fui a urgencias. Afortunadamente, bueno, pues, ya me hicieron todos los estudios necesarios. Me canalizaron, me pusieron los medicamentos que... Y bueno, pues, la verdad es que ya está mucho mejor y qué bueno que fue con tiempo porque ya le había pasado alguna vez que por tomarse muchas medicinas contra el dolor le salió una ulcera casi sangrante que fue algo espantoso. Y gracias a Dios ya lo tuvo. Y bueno, nos ibas a dar una nota tú. Así es. Verónica Castro tuvo que ser operada del hombro y en una entrevista comentó que, pues, no sabe nada de Cristian Castro y la que ha estado como bien pendiente del post-operatorio ha sido su hija... No, es su hijo, Michelle. Su hijo, Michelle Sainz. Pero yo recientemente estaba buscando aquí en redes porque sí vi una foto con todos. O sea, estaba Cristian Castro y donde decía que no se habían visto hace mucho tiempo pero que estaba feliz de estar de regreso. Creo que salió la foto en Instagram. Yo la vi hace como dos, tres días. ¿En el Instagram de quién? La vi en Instagram. Yo creo que fue una página de chismes. Bueno, vamos a oír qué dice Verónica. El dolor que traía yo medio raro en el hombro, pero a lo mejor algún movimiento que hice y no me di cuenta. Y bueno, dicen que el hombro es medio pesado porque tuvieron que hacer primero lo de las cervicales. Sí, nada más un día. En la mañana fue la primera operación, la primera intervención, digamos, que sí, son las dos fueron anestesias generales. La segunda ya por la tarde y ya por la noche salí. Sí me están apoyando aquí, claro. Está conmigo Fabiola. Michelle viene, me da mis vueltas cada vez que puede. Cristian, no sé dónde andas. Lo último que supe cuando habló de Torreón es que estaba muy sentido porque decía que Yuri decía que no era su amigo. Lo último que también supe es que está viendo lo de su disco en Miami. Bueno, pues espero que esté ocupado en eso. Yo oí la voz rara. Sí, ¿verdad? Como media llorosa. Como, no sé, como, no la voz de Vero. Mira, aquí hay una foto de la semana pasada junto con Cristian y ahí estaban todos juntos. Con Coque. Con, ajá, exacto. Parece en su casa. Entonces, esto tiene que haber pasado en esta semana donde, pues, no sabe qué pasa y no sabe dónde está Cristian. Bueno, lo que sí sabemos es lo que pasó, que, bueno, se armó un alboroto con lo de Yuri. Porque Yuri dijo, yo no sé por qué, él ya no quiso seguir con la gira y él no quería ensayar y yo quería ensayar a fuerzas y no es mi amigo porque nunca convivimos. Y entonces Verónica Castro salió a decir que a su hijo le había dolido y a ella también que dijera a ella eso. Y ella dijo, no, Vero, yo nunca, yo nunca lo ofendí. El que le digas que alguien no es tu amigo no quiere decir que es tu enemigo. Porque es como a mí me dijeron, ¿quién de los que están en la casa de los famosos o que van a estar es tu amigo? Pero es que yo no sé a qué se refieren amigos, que sales con ellos entre semana y eso. Es que también hay, o sea, hay muchos tipos de amigos. Porque yo no salgo contigo, pero yo te siento mi amigo. Claro, pero hay muchos tipos de amigos, ¿no? O sea, están los amigos del trabajo, que son los amigos laborales que, pues obviamente uno cuando está, por ejemplo, en un programa en la mañana, ves a todos tus amigos del trabajo de lunes a viernes, pero pues con algunos sales y con otros no. O con ninguno sales, pero los quieres y son tus cuates. Y no tiene nada que ver de que, ay, pues no sean amigos. No, no salgo los cines de semana con ellos, entonces, no, pues yo, por ejemplo, yo no salgo con Arap de la Torre y los cines de semana, pero lo adoro. Exacto, o sea, no tiene nada de malo, la verdad. Y yo creo que, pues, si Yuri está diciendo eso es porque hubo alguna fricción entre ellos, donde, wait, o sea, si no quieres tú venir a ensayar, pues no, o sea, el concierto, uno de los conciertos que dieron fue un éxito. O sea, estaba sold out completo y por eso Yuri también quería seguir con Christian. Pero Christian dijo que no. Pero Christian dijo que no y pues a lo mejor no le gusta. Y hay que respetar su decisión. Ay, todo el tiempo se burlaba de ella de que rezaba. Ay, vas a empezar a rezar. Ay, te va a salir lo de católico. Ay, se te va a quitar lo católico. Así, todo el tiempo se burló de ella. Sin embargo, no fue ella la que no quiso estar, fue él. La relación entre Verónica Castro y Christian siempre ha sido que se enojan un ratito, pero finalmente, pues, Verónica Castro vive para sus hijos. ¿Quién no se enoja con la mamá de uno? Yo me enojo con mi mamá por teléfono y está las... Mi hija nunca se ha enojado conmigo. ¿No? Nunca. Ah, no, yo sí me enojo mucho con mi mamá. Nunca. Y con esto nos vamos a un corte, no, de verdad. Nunca me he enojado, al contrario. Todo el día me dice, te amo, te amo. ¡Se aniquen fórmula! ¡Ay, qué bonita canción! Sí, esas son las canciones que la verdad me gusta escuchar en las mañanas, en las tardes, así bien chill, porque pues el reggaetón, el reggaetón para la noche, ¿no? Pero esta es la canción de la historia de Juana. Claro, y precisamente tenemos a Mario Morán, que fue Pedro Infante, en la serie que hizo mi querido... Ay, se me acaba de olvidar quién hizo. Rubén. Rubén Galindo. Y ya tenemos a Mario Morán, que fue Pedro Infante y que ha estado en muchas, muchas historias, y ahora está en la historia de Juana, y es el hijo de Cintia Clitbo, y el hermano de Gretel Valdés. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Shanique. Muy bien, muchas gracias. Pero estoy muy bien, muy feliz de poder estar aquí contigo, contándote ahora de la historia de Juana y de Felipe Bravo. Ay, pero no sabes qué simpático es. Ha venido aquí a conducir conmigo. No, lloras de risa. Sí. O sea, lloras de risa. Es un loco desquiciado. No puedes creerlo. Oye, Mario, bueno, te quería preguntar, tu personaje es Felipe Bravo, ¿no? ¿Cómo has construido el personaje y cómo te va en todas las grabaciones? Pues mira, yo estoy muy feliz y la pasé muy bien haciendo a Felipe Bravo en esta historia tan bonita, que sorpresivamente para todos, pues uno cuando está haciendo los proyectos normalmente no vas viendo lo que se está viendo, ¿no? Ya en el cuadro, después de la edición, la musicalización, y ya ver finalmente el producto terminado y ver lo que se ve tan bonito, ¿no? Yo personalmente pues me divertí mucho haciendo a Felipe. Hicimos una sinergia muy bonita, Cintia Clitbo, Greta Valdez, Camila. Oye, pero ¿qué tal es como mamá, Cintia Clitbo? Hermosa, hermosa, hermosa. Yo estoy muy agradecido que haya sido ella mi madre, porque especialmente compartí hace rato que fue muy mágico para mí el que ella haya sido mi madre. Te había compartido la vez pasada que fui a hablar de Pedro Infante, que yo perdí a mi madre hace un año y medio, un mes antes de empezar rodajes de Pedro. Y personalmente siempre las alumnas de mi mamá le decían a ella que se parecía mucho a Cintia Clitbo y que se les figuraba a Cintia Clitbo. ¿Pero cómo? ¿Tú perdiste a tu papá y a tu mamá un mes antes de grabar Pedro Infante? Sí, a mi mamá. A mi mamá murió un mes antes de grabar Pedro Infante. Entonces, bueno, Pedro fue bastante caos emocional. Tanto lo bonito que era ser Pedro Infante como haber perdido a mi mamá, ¿no? Y bueno, pues ahora trabajar con Cintia, que a ella siempre, a mi mamá siempre la comparaban con Cintia Clitbo. Mi mamá se rapó cuando Cintia Clitbo se rapó en la novela. Y ahora, pues mágicamente trabajar con ella y conectar con ella desde esta parte maternal. Y nos complementábamos muy bien porque ella con su hija Elisa, que la tiene estudiando en otro lado, pues había muchas veces que ella llegaba triste de que quería verla y pues estaba lejos. O yo llegaba abajoneado por extranjera de mi mamá y ella sabía la situación. Entonces, ella estaba para mí personalmente siempre que lo necesitaba con un abrazo, decirme hoy te voy a apachar mucho porque sé que estás bajón, ¿no? Con ese choque de realidad que no está. Y nos complementábamos muy bien. O sea, realmente se hizo una energía de familia, ¿no? Y eso creo que ha sido de los grandes aciertos que yo lo noto también como espectador, ¿no? Y que el espectador lo ha notado también. Oye, y ahí está Irina Baeva, que además todo el mundo habla de Irina Baeva, que si la aventurera, que yo estoy segura que conociendo a Juan Osorio, que va a dejar a Irina Baeva, la va a sacar con un vestuario divino, nuevo, diferente, y la va a dejar porque ¿a quién entrenas en tres semanas? Ah, bueno. Sí, está difícil. No, y aparte, ¿quién? ¿Quién te llena el escenario? Lo que pasa es que mucha gente no sabía que estaba aventurera. Esa es la verdad. Sí. Ahora ya todo el mundo sabe. Pero, ¿qué tal fue trabajar con Irina? Pues hermoso porque aparte yo con Irina tengo una historia personal, pues desde que estudiábamos, nosotros éramos roomies, compartimos el departamento tres años, justamente cuando andaba con Emanuel, ¿no? Entonces, yo con ellos dos, sí, con Emanuel Palomar y ellos eran novios, pues Emanuel es de mis grandes hermanos, y justamente cuando estábamos estudiando, él sabía que yo estaba buscando el departamento, Irina también, entonces nos dijeron, ay, ¿por qué no lo comparten, no? Pero, ¿por qué no se fue a vivir con Emanuel? Pues, naturalmente, Emanuel se vivía ahí también con nosotros, ¿no? Aunque Emanuel tenía su depa, pero pues era como un, pues también habitante del depa, ¿va? Ah, entonces, ¿viviste tres años de roomie de Irina? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo, el irla a ver, ¿no? Irlos a ver a los dos, me invitaron a uno de los ensayos, pues fue bastante significativo para mí, porque yo a Irina la quiero mucho y la respeto, porque, pues yo viví con ella, yo me di cuenta de la mujer tan disciplinada que es, ¿no? O sea, es una mujer que ha causado muchas envidias o mucho revuelo, pues, pero, pues yo tuve la oportunidad de conocerla como humanamente, y yo te lo aseguro que era la alumna más disciplinada de mi generación, ¿no? Y en mi generación, pues hay gente muy talentosa, pero ella era la más disciplinada. O sea, yo me acuerdo que ella tenía escrito, yo igual y lo tenía todavía un diccionario que ella escribió a mano de como cuatro mil palabras del ruso, inglés, español, así, estudiaba. Ella se despertaba todos los días cuatro y media de la mañana, se iba al gimnasio, nos dejaban de leer libros, y aunque no nos pedían resumen, ella llevaba resúmenes escritos de cada capítulo, de cada libro, y era algo que yo la admiraba siempre y le decía, pues claro, o sea, su papá es exmilitar ruso, imagínate, no, la disciplina que tiene esta mujer, ¿no? Entonces, bueno... O sea, ¿su papá era de la KGB? No, no sé tanta información detallada, pero sé que tenía una, pues, pues, una formación militar, y bueno, pues, obviamente yo... Oye, ¿y entonces se enojaba contigo porque dejabas tirado el departamento o qué? No, era el revés, justamente. ¡Ah! Te dije que era muy chistoso. No, era el revés. No, la verdad es que se lo puedes preguntar a ella de cómo era yo como Rumi. Yo soy muy... Pues, yo tengo TOC, yo tengo que tener todo ordenadillo, este... Me encanta la cocina, entonces había veces donde, pues, yo me hacía mi comida, ¿no? Y me llevaba mis toppers, así de... Pues, tenía mi dieta de entrenamiento, y ella me decía, ¡ay, Rumi, por favor, ¿me puedes hacerme? Dame, sí, claro, ¿no? Y realmente como Rumi funcionamos muy bien, siempre nos respetamos muy bien nuestros espacios, somos muy ordenados, como te digo, ella, pues, rusa, ¿no? Muy disciplinada, y yo soy igual, entonces... Y te invitaron a la boda, este... ¿Gabriel Soto e Irina? No todavía. ¿Va a haber boda? No sé si iba a haber boda, pero, este... No, 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 no he evitado. ¿Y por qué? Se supone que iba a haber boda. Pues, no lo sé. Fíjate que, mira, con Irina, o sea, a partir de que dejamos de ser rumies, pues, ella tronó con Emanuel, como te digo, Emanuel es mi hermano, ¿no? Este... Entonces, pues, por obvias razones, ¿no? Pues, mi convivencia es más con Emanuel. Irina, pues, empezó a andar con Gabriel, y, pues, el ritmo de nuestras vidas se ha ido... Cambiando. ...distanciando, por así decirlo. Pero el cariño está, ¿no? Invita a la gente a verte en la historia de Juana, por favor. Sí, yo quiero invitar a todo el público, que no se pierda esta historia que está hermosa, está fresca, se van a enganchar. De lunes a viernes, de la noche, por las estrellas, se los aseguro que se van a enamorar de Juana. Oye, Mario... Y de todos los personajes. Una pregunta bien rápida. ¿Cómo fue como actor grabar esta novela? Porque sí es una novela un poco diferente, porque la historia está contada al revés. Entonces, obviamente, como actor, empezando, básicamente, del final de la novela, al principio, y grabarla de esa manera, es algo complicado. Sí, pues, mira, yo creo que lo complicado es actuar, ¿no? Y es hacerlo de verdad, y es hacerlo con la esencia que te exige el personaje. Pero, pues, somos actores, ¿no? Contamos historias. Como sea la historia, pues, lo tienes que contar y contar de una forma, pues, verdadera, ¿no? Y ser congruente con lo que tienes que proyectar, con lo que dice la historia. Oye. Y... Chanik, Chanik me... Quiera que te haga esta pregunta. Chanik, está preguntando si tienes novia. No, no tengo novia. Vas, Chanik, vas. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, loco? Chanik, voy a hacer... Voy a hacer este casting. Así que te apuntas, por favor. Bueno, ok. Y hago fila, hago cola. Oye... Si tienes que hacer, hasta allí. Tengo que hacer, ¿qué? ¿Cola? Cola. Sí, sí, pero... Me voy a tardar como 500 años en hacer la cola. Todo el mundo se río aquí. La cola... Ok, en Cuba se dice cola como la fila, ¿no? Exacto. Acá también. Y aquí la cola es tu cola. Aquí también. Y entonces, ¿por qué se rieron ahí atrás en cabina? Porque no tengo cola, porque mi cola es muy, digamos, inexistente. Me voy a tardar a 15 años. O ya te la acabaste. Ya para entonces vas a estar casado y con nietos. Oye, papito, bueno, gracias por tomarnos la llamada, Mario Morán. Ya ven al programa en vivo, ¿no? Sí, sí, ojalá pueda ir pronto. Es más divertido estar ahí en vivo. Ay, sí, y así te pellizcamos y todo. Pero rico, porque si lastima, no. Ese trabajo se lo dejo a Shanique, ¿eh? Esa chambezía. Sí, por favor. Ok, patito. Sí, por favor, porque tú estás muy barbón. Sí, él pica, él pica. Te amo, Mario Morán. Gracias por tomarme la llamada. Bye, guapo. Yo también, muchas gracias. Shanique en Fórmula. Bueno, ya estamos de regreso aquí con mi querida Shanique. Su espacio, que me encanta estar contigo. Oigan, vamos a hablar ahora de Juan... Yo le digo, le digo, porque dice, es que en Cuba se dice, yo hago la cola. Sí. Le digo, acá también, fórmate en la cola. La cola loca, tengo la cola loca. Y le dije, ¿y tú tienes la cola loca? Y me dijo, no. No, tranquilo. Pero es que mira, en Cuba se hace mucha cola, para todo. O sea, te tienes que levantar como a las 4 de la mañana, para ir a buscar tu pedazo de pollo a la pollería. Ajá. Entonces ya estamos acostumbrados los cubanos a hacer mucha cola. Por eso tenemos muy buena cola, los cubanos. Y tienen buena paciencia. También. Uf. Bueno, yo no tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tengo paciencia. Pero, pues, si estás acostumbrado a hacer la cola. Ah, pero mis tiempos en Cuba. Yo hace 20 años no vivo en Cuba. Aquí tú vas a la carnicería en la esquina y pues ya es bastante rápido. Y bien rica la carne. Allá en Cuba no es tan rica. Son cosas de Cuba. Pero oiga, vamos a hablar de Juan Osorio porque Juan Osorio ya está en esta polémica de que Miurka Marco dijo que la aventurera no le está funcionando, que se irinaba a Eva. Y justamente dio unas declaraciones. Es más, Miurka pensó que a lo mejor la iban a meter a ella. No, yo creo que Miurka ya no tiene la edad para estar, pero sí tiene toda, yo creo que la autoridad para opinar sobre esto porque ella fue una muy buena aventurera. Y en muchas de las cosas, yo personalmente, Miurka tiene mucha razón. Pero Juan Osorio acaba de anunciar que ya está en juntas con el equipo. Pues óyelo. Vamos a verlo. No sabía que había. Tuvimos una reunión, el elenco y un servidor. Por supuesto, Irina. Irina tiene ahorita una cosa muy personal y entonces ahorita tampoco era el momento de tomar una decisión. Sin embargo, la reunión fue muy productiva. Estoy contento porque todos lo entienden de una manera inteligente y con mucha tranquilidad. Les juro que el martes y miércoles les doy la noticia. Ok, hoy fue la junta muy fuerte, hubo lágrimas, hay mucha tensión y bueno, pues de modo, así es esto, hay que tomar decisiones. Es que toda la gente está contenta. O sea, ustedes vieron una función y ahorita es otra función. Pero bueno, lo importante es que el público, que es el que paga, esté contento. Ok, esas fueron las declaraciones de Juan Osorio. Aquí te voy a decir, ya cuando dijo que Irina tenía un problema personal. ¿A qué se refería? Yo creo que se refiere a que va a anunciar una nueva aventurera y van a alternar las dos para no sacar a Irina Baeva totalmente del proyecto y va a meter a alguien más. Eso es lo que creo yo, que bueno, pues todo el mundo alterna. O sea, hay elencos de teatro que tienen cinco actores por talk talk, por ejemplo. Tiene cinco actores por personaje, ¿no? Y unos se van de gira, otros hacen un fin de semana. ¿Y cuál puede ser el problema personal de Irina? Y no sé, no sé, porque no conozco a Irina Baeva. ¿Tú qué crees? ¿Cuál puede ser? Es que la verdad, no sé. Yo creo que a raíz de tanta especulación, tanto chisme, tanta gente diciendo, no, es que no es buena aventurera, esto, lo otro. Yo creo que ella también dijo, bueno, pues es momento de tomar un paso hacia atrás y alternar con otra actriz. Y que me valoren, porque la van a valorar más. ¿Pero llena o no llena? Yo he visto videos donde no llena. Nadie sabía que había aventurera. Me dijeron que también el sitio, ¿no? El lugar es un poco complicado llegar hacia él. Entonces también, yo creo que también, no sé, a lo mejor cambiando de lugar, pues puede llenar más. Pero lo que yo sí creo es que cuando uno empieza a decir, no, es que tuvimos reunión con el equipo, tiene problemas personales, es que va a haber un cambio. Y yo creo que sí va a haber un cambio. Yo no creo, yo creo que, pero bueno. ¿A quién podrías tú de aventurera? A Irina Baeba. Ajá. Es que es amiguis. Él es un genio. No, 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 pero es que él es un genio. Oigan, ¿pero qué creen? Ricardo Pérez sorprendió a su novia Susana Zabaleta con un ramo de flores de aquí que llega de aquí a Coajimalpa. Vi el video. ¿Lo viste? Sí. No, 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 qué cañón. Este, y la verdad, estuvo increíble. Es bastante la, yo estoy a favor de, él tiene 29 años, ¿no? Y ella tiene 59. Yo estoy a favor de esas relaciones. ¿Por qué? Porque sí, no tiene nada de malo. No, claro que nada de malo. Ahí estamos viendo el video, la verdad. Ahí estaban en Camerino y luego entra alguien con las flores y le canta y... Pues yo, está bien. Juan Osorio también le lleva como 39 a su novia. No pasa nada. No pasa... O sea, tú te enamoras de quien te enamoras. Exacto. Mira, Cher, también Cher anda con uno de 28. Eso es puro colágeno. Yo estoy seguro que Cher o Susana en la noche, durmiendo, le hace así. Como Drácula. Y le respira todo el colágeno para amanecer lista y preciosa. Claro. Y se ve divina. Y es muy talentosa. La zabaleta. Es muy, muy talentosa. Me encantó. Oye, lo que les quiero decir es que yo no sé, ustedes se han estado siguiendo esta cuenta de estos putri millonarios, el hombre más rico de la India, Mukesh Ambani, que hace como seis meses para el shower de boda, invitaron a Katy Perry. No, a Rihanna. Fue Rihanna la que invitaron y le pagaron una millonada. Y a Katy Perry. No, a Rihanna. A Katy Perry no pudo porque todavía estaba en American Idol grabando American Idol. Pero la que dio show fue Rihanna, que para mí es súper como complicado porque Rihanna todavía no ha sacado álbum, está súper concentrado en lo de sus cosméticos y así. Y aceptó, aceptó porque le pagaron una millonada. Y ahora... Los cosméticos se llaman Fenty y a mí me encantan. Bueno, Rihanna es la primera self-made billionaire. Eso quiere decir que es la primera billonaria joven hecha en Estados Unidos desde cero. Y le sigue Kylie Jenner. Entonces, como que con su propia marca. O sea, ella es ya billonaria. Por eso no hace conciertos, no saca discos. Lo que sí dijo es que sí iba a sacar un disco ahora. Lo vi en una entrevista. Pero justamente, o sea, a Nat Ambani, que es el hijo de Munchesk, le pagó 10 millones de dólares a Justin Bieber ahorita. Que, bueno, se hizo... No, pero te quiero decir, es que él le pagó para que fuera mal vestido, con los calzones feos, con la camiseta fea pegada. El Justin Bieber show, mira. Pero no cantó. Agarraba el micro y le hacía así dos segundos. Ve, no cantaba. Y se lo ponía a las chavas. Y las chavas eran las que cantaba. Le pagó 10 millones de dólares para que cantaran todas. Ok, esto todavía no es la boda. Para que hicieran su chamba por él. No, es la preboda. Es la preboda. La boda es en julio 21, creo. ¿Y a quién llevarán para cantar en la boda? Bueno, imagínate. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando Carlita fue su batnizba, mi hija, que cumplió 12 años, yo le dije, te voy a traer. Era el auge de Timbiriche. Y le llevé a Bibi Gaitán y a Lalo Capetillo, que eran, o sea, de morirte. A Angélica Vale y a la de las nenas, la conductora de los de Doce Corazones. Penélope Menchaca. Penélope Menchaca. Todas a que cantaran. Y cuando se iba a casar Carlita, le dije, ¿quieres que traiga manzanero? Porque ella quería bailar contigo aprendí. Y me dijo, de ninguna manera. Nadie me hizo caso en mi batnizba. Yo no existí, por favor. Bueno, ojalá tener algún día el dinero este de Lambambi, eso, como se llame, para poder, no sé, llamar a Celine Dion a que me van a cantar en mi boda. No, pero no puede. ¿Será que venga y que tenga un... Bueno, ojo. O sea, cuando Rihanna cantó en la pre, 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 pre boda, porque llevan un... Ay, perdón. Llevan un buen de fiestas y así. Estuvieron los Bastrick Boys, Ariana Grande y Shakira. También como invitados solamente, no cantaron. Sí, mi amor, pero Celine Dion está enfermita. Ah, no, pero yo dije, bueno, a ver, le pagaría a Cher. Se me traba la patita. Bueno, ¿a quién, yo creo que invitaría a Cher? A Cher, wow. ¿A Cher? Ah, ya sé quién va a cantar en su boda. ¿Quién? Shakira. No, yo creo que Luismi. No, él dijo Shakira. Luismi, Luismi. No, él dijo Shakira. Pues le pagará 20 millones de dólares. Dijeron que va a ser lo mejor pagado de la historia del mundo de los espectáculos. ¿Cuánto dinero hay de ese lado del país, no? O sea, de ese lado del mundo. Hombre, no hay lugar con más pobreza. Hace, hace... De la India. Pero bueno, como en todos lados, hay personas que son muy ricos. Pero en Adorado Saudita abrieron un hotel, creo que fue el Atlantis, y a Beyoncé le pagaron... En Arabia Saudita abrieron Atlantis, que es un hotel muy famoso que está en Bahamas, y la que hizo... Y vayan, carísimo, y es un cuartito que ves unos pescaditos, o tiburones, o lo que sea, y todo lo demás. Hace cuenta que fueras al cano, que es inmenso, y tiene 5 mil camastros, y 5 mil alber... No, no, o sea, no. Vayan en crucero, cuando vas en crucero, para ahí en Bahamas, y puedes hacer el tour, y puedes ver los pescaditos. Pero está bastante... O sea, yo me quedé una vez en el hotel también, y dije, si lo disfrutas, lo que está caro. Por eso, demasiado caro, ¿para qué? ¿Para pasártela bien? No, pero ni te la pasas tan bien. Igual que yo no creo que ellos se la pasaron tan bien con el Justin Bieber. No, bueno... Justin, parecía que iba hasta atrás. Justin le fue, recibió sus 10 millones, y ya debe estar en Los Ángeles. Ah, no, y acabó el concierto, y se subió al avión que le mandaron, y se fue. Pues, por eso son martes. ¿Tú crees que se quedó al banquete cero? Claro, no. Yo tampoco me quedaría. ¿Por? No, pues, ¿para qué? ¿Cómo? Yo voy por trabajo, me van a pagar mis 10 millones, me voy y canto tres canciones, y chao. Ay, no, qué grosero. Ahora, yo sí quiero ver el concierto de la persona que vaya a invitar a la boda a cantar, porque eso va a ser una locura. Shakira. 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 Ya dijeron ellos. Oigan, quiero nada más decirles rápidamente que... ¿Qué creen? Que en España, en Barcelona, es el lugar con más turistas en el mundo entero, ¿sabías? Barcelona, sí. Y que hay tantos turistas que los que viven en Barcelona empezaron a tirarles, a dispararles agua a los turistas en los restaurantes, diciendo, lárguense turistas, ya no queremos turistas, es que no pueden ni vivir. Pues muy mal, la verdad, porque los turistas le traen muy buena economía a Barcelona. Y luego, a ver, escuchen, luego lo van a llorar. Al que escupe para arriba le cae en la cara. ¿Sí o no? Sí, vamos a un corte y ya regresamos con más. Todo mal, usted es mal, todo mal. Ya llegó, ya está aquí Ignacio Riva Palacio, que... ¿Eres algo de Riva Palacio? Bueno, sí, es mi apellido, pero sí. No, 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 no. ¿De los palacios? No, Riva Palacio es la chava que se mató en Notre Dame, la hija del que hizo el ángel de la independencia. Ah, ya, ya, ya. No, 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 ahí creo que no hay. A la sombra del ángel. Exacto, pero no, no, no tengo nada que ver. Con Mariano, sí, con Mariano Riva Palacio, sí. ¿Ese quién es? Es un periodista también, periodista. Y Raimundo Riva Palacio también, también periodista. Ah, ¿de qué? Y de política, de economía, de México, ¿sí? Es que soy muy incultante. Oye, Ignacio, estás en la obra de teatro Los Perros, ¿no? Exactamente. Es Amores Perros, la de Iñarri, tú y... No, no, no se parece, pero igual es potente, es fuerte. Como la película. ¿De qué se trata? Es una comedia argentina que nos trajimos Hanna Berumen y yo. Y trata de una familia que está rota. Que algo está sucediendo en el cumpleaños número 40 de mi novia Laura. Y no sabemos qué es lo que está pasando hasta que ella de pronto dice, ¿saben qué? Lo que sucede es que yo no soy feliz, no me gusta mi vida y no quiero esto. Quiero una mejor vida. Entonces, al principio todos reaccionamos como un... Es que no, esto es lo que te tocó vivir y, bueno, ya, asimílalo y punto. Pero uno por uno empieza a caer diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que creo que yo tampoco soy feliz con mi vida. Y después la mamá y después el papá. Y al final, los papás que tienen 70 años dicen, bueno, ¿y por qué yo, que tengo 70 años, no puedo tener una mejor vida? ¿Por qué me tengo que quedar contigo después de 40 años de matrimonio? ¿Por qué me tengo que quedar contigo? No, quiero algo mejor. Quiero acceder a una mejor vida. Están bien. No, creo que funciona. Creo que sí es un bonito mensaje de invitar a toda la gente a que haga lo que quiera y diseñar su vida como quieren. Yo creo que está muy bien porque, créeme, hay muchas familias que no están felices. Y por temas de que, ay, bueno, pues ya llevamos 40 años juntos, vamos a seguir juntos hasta el final y no. ¿Qué crees que por qué no están felices? ¿Por qué? Porque están con ellos mismos. Tráele a otro, va a seguir él. Ahí es como el que dice, no aguanto México y se va a España. Totalmente. Y entonces odio España porque... Totalmente. Porque todos fueron los majaderos o lo que sea. Pero ¿qué haces con uno? O sea, creo que lo que dices es cierto. ¿Qué haces con uno mismo? Porque el cambio empieza desde uno. Entonces, si no cambias, uno va a cambiar absolutamente nada. No, tú te tienes que hacer feliz tú. Por eso. O sea, uno tiene que buscar una mejor vida para sí mismo. Ahora, qué hueva. Perdón, con todo respeto que yo que sí, me tardé 20 años en acostumbrarme a las cosas feas de mi marido. Porque a las buenas te acostumbras como en 30 segundos y las dejas de ver. A las malas te toman entre 10 y 20 años. Ajá. Imagínate empezar otra relación y acostumbrarme a las malas del otro nombre. Pero ¿por qué no estar sola? ¿Por qué a fuerza estar casada? Tal vez. ¿Para qué estar sola? Pues es una de las reflexiones de las cuales habla la obra, del que dice ella. Oye, pero a ver, ¿quién me dice que a los 70 años no puedo reformar mi vida? O estar sola simplemente. E igual los jóvenes de 40, que es la generación que hacemos Paula Watson y yo. Que es, oye, ¿por qué si no estás contento con lo que tienes ahorita? ¿Por qué no buscas algo mejor? ¿Por qué te quedas con lo que la sociedad o la familia te dijo? Los perros. ¿Los perros qué tienen que ver? ¿Tenían perros? No, porque hablan de solamente los perros al principio de la reunión. Y es el lugar común al que hablamos todos en las reuniones. El, ¿qué serie estás viendo? Ay, recomiéndame. Ay, los perros, no sé qué. ¿Cómo está el clima? Entonces, hablas de puros temas que no importan, que son banales y que no le cambian la vida a nadie. Hasta que algo real sucede. El otro día, Ana Paola dio una entrevista donde dice que la gente que no es feliz, o sea, que es infeliz, es porque no tiene buen sexo. Bueno, de eso habla también la obra. Ah, mira. Justamente habla de ella a los 70 años. Dice, yo también tengo derecho de tener relaciones sexuales. Pues sí. ¿Por qué a los 70 años no puedo tener relaciones sexuales? Ya sea contigo o con otra compañía. ¿Por qué no? ¿Y por qué no tiene relaciones con su marido? Tan divertido que es. Porque si tiene 70 años ya no se leen. ¿Quién sabe? ¿Quién dijo? ¿Quién sabe? No, sí, sí. No, hombre. Pero ¿por qué tiene que ser con él o con él? Al contrario, es a los jóvenes que comen mucho pescado que tienen el pipí lleno de plástico. Bueno. Sanic. Mira, Cher. Cher anda con uno de 28. La señora tiene como 70 y algo. Entonces, ahí sí tiene que haber buen cuchicuchi. Bueno, yo les voy a decir algo, ¿ok? Voy a interrumpir los perros, perros, los. Los perros. Los perros. Nada más para decirles que qué suerte tenemos de estar vivos en México. Imagínate que un joven de 22 años fue ejecutado en Corea del Norte porque escuchó K-pop. Eh, resulta que lo escuchó como 12 veces. Lo tenían grabado. Te tienen grabado en todas las casas y lo ejecutaron. 22 años por oír la música que no le gusta al mero mero. Qué horror. Qué horror. Imagínate que salieras con que ya no quiero cuchipranchar con mi marido. Ay, no, chulo. Y una vez te capo. Ya. Ay. Para que no, para que no cuchifranches con nadie. Sí, bueno, eso. Qué bueno que estamos vivos en México. Qué bendición de vivir en este país, ¿eh? Y no vivir en Corea del Norte. Al chavo esto lo habían agarrado justamente también por la música y porque empezó a distribuir eh, pues, contenido de, de, de Corea del Sur, que eso no lo puedes hacer en, en, en Corea del Norte y bueno, pues esa es la pena que pagan toda la gente que vive en este país. Una tristeza, pero. ¿Y a dónde va uno a ver los perros? Así es, lo bueno de vivir en México, como dicen, es que podemos ir al teatro libremente a ver los perros, que estamos en el foro Shakespeare, eh, todos los miércoles y jueves. Bueno, no todos. Ya esta es la última semana, este miércoles 10 y jueves 11 de julio a las 8 y media en el foro Shakespeare en plena Colonia Condesa, dura una hora y media, es comedia, está muy divertida, así que se puede salir. Es muy bonito el foro Shakespeare. Ah, es hermoso. ¿Nos vas a regalar boletos? Sí, por supuesto, les regalo, eh, dos, eh, dobles para este miércoles y dos dobles para este jueves. Este miércoles es, bueno, este jueves es la última función. La última función. Última oportunidad que tienen para ir a ver esta increíble hora y reírse un poquitito, ¿no? Sí, y reírnos de nosotros mismos, que también eso es rico. Sí. Y el teléfono, si quieres, los boletos es el. Es el 55-5279-2290, 55-5279-2290. Ahí pueden llamar para... Si quieres los boletos. Exactamente. Sí. Y vayan al teatro, la verdad, apoyar el teatro es bien bonito, o sea, y qué bueno que aquí en México hay esa cultura de... Yo todas las obras que yo aquí en México siempre están llenas, entonces es muy bonito porque yo soy foráneo, vengo de Miami, que la gente no va al teatro, no tiene cultura el teatro, entonces aquí hacen buen teatro. Van a andar en bici, van a caminar, van a solearse, a nadar. Pero aquí hacen también lo mismo y no van al teatro allá. Entonces, sí, es bien bonito que la gente vaya al teatro. Hay gente que va a irnos al teatro aquí en México. O sea, allá no. Es un plan rico entre semana, ir al teatro y después te vas a cenar con tus amigos, a tu pareja o con quien vayas al teatro. Vénganse acá a reír un rato, hora y media y se van a cenar. ¿Qué otros proyectos tienes, Ignacio, aparte de la obra? Bueno, tengo otra obra de teatro, Los Martes, en la teatrería, que es Trudy y Max, que ahí es cómo idealizamos el amor y cómo decimos, ay, sí, ya estoy saliendo con alguien, con alguien, con alguien, y a la mera obra no funciona y pensamos que el amor es para siempre y no es cierto. El amor no es para siempre. Entonces, de eso trata Trudy y Max se enamoran. Los Martes. No te gustó, o sea, no te gustó eso. O sea, es que el amor no es para siempre. No hay que idealizar el amor. Yo, por... Pues, o sea, no de que te vas a quedar toda la vida con alguien, pues, tal vez no, tal vez sí. Si te sucede, qué padre. Si no, pues, oye, ¿no? Yo me voy a quedar toda la vida con mi hija, que es un amor increíble. Ah, bueno. Pero hay gente que no quiere quedarse ni con su hija. Porque si no aguantas nada, no aguantas ni a la hija. Bueno, sí, pero el amor incondicional de padres e hijos es diferente al de la pareja. ¿No? Pues no. Es amor, ¿no? No, es un amor totalmente diferente. Porque luego llega un punto en la relación donde te acostumbras a la persona. ¿La sigues amando o es costumbre? Y cuando ya tienes hijos y tienes como que un plan de vida hecho, pues ya te da un poco de huevo, obviamente, dejar a esta persona, es lo que tú dices, y ir a encontrar a otra persona, de nuevo, que es cool. O sea, es que yo creo que es un tema de las generaciones también. Yo pienso como él. O sea, no te puedes comer el mismo taco todos los días. Qué aburrimiento comerte el mismo taco todos los días. Y sabes qué, yo creo que también tú vas a acabar con perros. Yo ya tengo tres perros. Ah, bueno. Hablemos de los perros. Por eso no tienes esposa. Pero tengo mis taquitos lunes, martes y miércoles. Pero sí. No que tengas la cola tranquila. Hablando de teatro, me voy a subir próximamente en Tok Tok, ahí con, pues obviamente, en el Centro Cultural San Ángel, para invitarlos la próxima semana. No sé qué día todavía estreno, pero estreno. ¿Tú cuál eres? Tok Tok. Otto. ¿Cuál era Otto? Otto es el que no puede pisar las líneas. Ah, es increíble. Esa persona es muy divertido. Así que también los invito ahí para que vayan. ¿Y tú tienes algún Tok? Yo tengo Tok de organización. Tengo que tener todo organizado en mi casa siempre. O sea, me levanto en la mañana y lo primero que tengo que hacer es la cama. No puedo salir de la casa sin hacer la cama. Muy bien. Pero, ¿y lo demás? Los calzones. También todo tiene que estar organizado por colores y todo. Ah. Sí. Soy un poco Otto, la verdad. Otra razón por la que tiene perros. El perro no rezonga, no jode. Ese es el gato. Claro que sí. Ese es el gato. Y los perros son como tener hijos, ¿eh? Bueno, ok. Pues él es Ignacio Riva Palacio. Está en el foro Shakespeare miércoles y jueves a las ocho y media. Y él es William Valdés. Y va a estar en Tok Tok. La semana que entra es el que no pisa las rayas. Y yo, pues, soy su amiga. Gracias por escucharnos y por vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. No pisa.